Hola amigos de Cripto Noticias, buenos días, soy Jesús Herrera. Bienvenidos a otra entrevista. Debido a la baja de precios que ha arrastrado consigo a la rentabilidad de la minería y todo lo concerniente, han crecido las angustias en torno a un posible pero improbable default de mineros. Los Magic Calls, que podrían suponer la venta irrestricta de bitcoins colaterizados o en garantía, amenazan las operaciones. En el caso de los mineros, la liquidez limitada hace posible que los operadores que prometieron bitcoins minados como garantía para obtener préstamos para la compra de equipos no puedan monetizarlos, excepto para pagar sus deudas. Ante la incertidumbre, conversamos con Mark Bosch. Él es ingeniero minero de bitcoin desde España. Mark, un gusto tenerte con nosotros. Hola Jesús, muchas gracias a ti por invitarme. Mark, la primera pregunta que quisiera hacerte es ¿cuál es la relación de los Margin Calls con los mineros de bitcoin? Pues es una pregunta muy interesante porque justo después de todo el crash que ha habido en el mercado entero, tras todo el tema de Luna, el tema de Celsius, BlockFi, etc., hay una nueva tendencia de foot en el mercado hacia los mineros y es que efectivamente hay varios de los mineros que han sido grandes jugadores en este último año que para extender sus operaciones pidieron préstamos colateralizados y como colateral pusieron sus propias máquinas para poder asegurar sus operaciones o incluso abrir nuevas operaciones. Estas máquinas, junto con la bajada de precios y al no haber habido una gran bajada de la dificultad de minado, también han bajado de precio. Incluso algunas de ellas han llegado a valer la mitad de lo que valían hace seis meses. Por tanto, todas las empresas que han, que su colateral se ha basado en el valor de estas máquinas, ha bajado la mitad y no pueden sustentar sus operaciones. Ahora, y en vista de toda esta serie de escenario que me estás describiendo, ¿crees que la minería de bitcoin en sí está amenazada? No, no, la respuesta es no. Directamente la minería de bitcoin en sí no es un sector que esté amenazado porque ciertas empresas hagan default. Sí que lo que están amenazadas son estas empresas y su propia rentabilidad, pero la seguridad de red, el hash rate actual, están en los máximos niveles históricos y eso implica que la seguridad que hay y tanto la minería como la seguridad de red en sí es impecable y aunque varias de estas empresas hicieran default, seguirían habiendo muchísimos mineros que no están colateralizados y que pueden seguir con sus operaciones. Por tanto, la minería en sí de bitcoin seguiría en pie sin ningún problema. ¿De qué forma entonces se verían afectados los mineros de bitcoin? Es decir, el prestatario se haría con, ¿va a tomar las máquinas de las empresas que colateralizaron estos equipos o cómo funcionaría eso? En el caso de que alguna de estas empresas hiciera default, ¿te refieres? Sí, exacto. Bueno, en ese caso pues la empresa en cuestión o caería en bancarrota y entonces ya no tendría salida o simplemente pues deberían vender máquinas que posiblemente aún no tienen ni enchufadas o en otro caso también vender bitcoin para poder mantener el valor de su empresa o para poder seguir manteniendo sus operaciones abiertas. Bueno, hemos visto una gran cantidad de ventas, ¿no? Por ejemplo, en junio hubo un aumento en ese indicador. ¿Sería entonces como que están intentando no caer en el default? ¿Serían estrategias para eso? Correcto, correcto. Evidentemente también si en el caso de que cayera en el default y varias de esas empresas se hubieran obligadas a vender sus bitcoins, eso también implicaría que habría en el mercado una presión de venta muy grande por parte de los mineros, que son gente que tiene mucho bitcoin en sus activos y esta presión de venta haría que el precio de bitcoin bajase, por lo que cada vez sus bitcoins también valdrían menos y no habría forma de recuperar el capital gastado para poder abrir sus operaciones. Claro. ¿Y crees factible en el corto plazo la ejecución de estos margin calls o del default como tal? Bien, eso es una pregunta complicada de responder porque ya depende de cada empresa y de la gestión del riesgo que hayan tenido estas empresas. Si alguna de estas empresas no ha gestionado bien su riesgo y ha colateralizado la mayor parte de sus operaciones, es muy posible que se vea margin callada o que caiga en default, ya que no han tomado una buena gestión del riesgo a la hora de abrir operaciones de minería. ¿Y en las condiciones actuales del mercado, tal cual como está la rentabilidad, tal cual como está todo el escenario de la industria minera, es factible de nuevo, insisto, pensar en este default, en este margin callado como lo mencionabas? Bueno, es factible pensarlo para, como te decía, para las empresas que no hayan gestionado bien su riesgo. Para todos los mineros que realmente hayan abierto operaciones de forma lógica y con el capital suficiente para abrir sus operaciones hasta poder recuperar su inversión inicial y poder invertir más, tanto en minería como en electricidad, como en el local en sí, por ejemplo, pues todas esas empresas no tendrían ningún problema. Incluso si el precio de Bitcoin bajara, varias de estas empresas ya llevan años en el sector, por lo tanto, aunque cayéramos incluso a 10.000, varias de estas empresas seguirían teniendo Bitcoin que minaron a un precio inferior, por lo tanto, para ellos no habría ningún riesgo. Pero de otro modo, sí que para las empresas que se pusieron más tarde y que buscaron un crecimiento exponencial colateralizando todos sus activos, incluso tanto sus Bitcoin como sus máquinas, estas empresas pueden tener un riesgo de fallida muy grande, inminente. Y cuál es tu opinión, tú mencionabas una frase de forma lógica, y en ese sentido, ¿cuál es tu opinión acerca de estas estrategias que llevan adelante las empresas de pedir estos préstamos, de colateralizar sus equipos? ¿Crees que es una estrategia acertada? ¿Crees que es más bien descabellada? ¿Qué puedes decirme? Bien, esto, claro, el término de hacer operaciones con lógica es un poco complicado, porque cuando estamos en un gold market, todo parece fácil, siempre parece que va a llegar más y más y más dinero, pero en el momento en que los precios empiezan a caer, las cosas cambian. Entonces, no debemos dejarnos llevar por la euforia de, el precio está subiendo, nunca voy a perder dinero, porque eso no es así. Todas las operaciones y todas las inversiones conllevan un riesgo en sí mismas. Entonces, ya no solo para la minería, sino para cualquier tipo de inversión, y la minería, al ser una inversión que está correlacionada directamente con el precio de Bitcoin, se debería pensar siempre en el peor caso, y entonces intentar abrir operaciones siempre teniendo el capital suficiente para abrir estas operaciones y no dejándose llevar por la euforia de unos precios que están subiendo que no se sabe cuándo van a dejar de subir. O sea, en todo caso se trata de una inversión marcada en sindéresis, en calma, en paciencia, en estudio antes y dejarse de lado de las emociones, si se quiere, ¿no? Correcto, correcto. Al final, todas las empresas que a día de hoy tienen riesgo de defaultes, porque estaban en un momento donde todo era muy bonito y se dejaran llevar por estas emociones, pero evidentemente si tú tienes un business model que puede aguantar caídas de precio, eso no debe pasar. Como te comentaba, hay muchas empresas de minería que no dependen de la bajada de precios de Bitcoin, ya que ya llevan tiempo en el mercado, en el sector, y todas sus operaciones han sido financiadas un poco más con lógica, como comentábamos. Y ya para finalizar, en este escenario, ¿cómo crees que se podría sortear la situación? ¿Hay alguna estrategia que pudieras compartirle a otros mineros? ¿Hay algo que decir en ese sentido? Bien, bueno, tanto, voy a compartir un poco la experiencia personal. Yo a la hora tanto de abrir mis operaciones mineras como las de las empresas que he estado trabajando y asesorando, al final simplemente necesitas tener la cabeza fría, saber perfectamente en el momento en que te encuentras a la hora de abrir las operaciones, analizar el mercado, si el precio está subiendo, si está bajando, la dificultad de minado, si esta está muy arriba, el precio por hash, el precio de la luz que vas a pagar. Hay varias variables que tienes que tener en cuenta. Y si todas estas, incluso poniéndote en un caso extremo, en un mal caso, puedes seguir siendo rentable, significa que estas operaciones tienen sentido. Que no te estás lanzando a una piscina sin agua, sino que realmente tiene sentido todo lo que has pronosticado y lo que tú quieres abrir las operaciones siempre teniendo un capital detrás, que sabes que este capital se va a recuperar, en el peor de los casos, en X tiempo y tras ese tiempo puedes seguir abriendo nuevas operaciones. Pero, evidentemente, si te encuentras en la situación que los precios bajan, no colateralices, no busques crecer más de lo que puedes simplemente porque te estás dejando llevar por las emociones. Y nada, creo que estos serían un poco los consejos que les daría a todos los vineros del mundo que a día de hoy están con el agua hasta el cuello. Y crees, entonces, ya para finalizar, ahora sí, porque siempre surgen preguntas, a la medida que vamos conversando, porque es un tema súper fascinante, ¿crees que pasará el escenario rojo que se cierne ahora mismo sobre la minería y sobre el mercado como tal? Es decir, ¿cuánto crees que dura el cripto invierno o el bear market en el que estamos? Bueno, al final saber cuándo los precios van a volver a subir es una cosa que nadie lo sabe, pero no es la primera vez que nos encontramos en una situación así. Eso también es muy importante verlo y darse cuenta que en los otros bear markets que ha pasado Bitcoin y el mercado cripto en general, esta situación ya se había dado. No es una situación nueva, es una situación donde estamos volviendo a tener precios que ya vimos en 2020, justo después del halving. Entonces, calma y tranquilidad, así que es posible que, como hemos comentado durante la entrevista, que haya empresas que se vean obligadas a vender sus Bitcoin. De hecho, justo hace 20 minutos he visto una empresa, bueno, no quiero decir ningún nombre, pero una empresa muy grande de minería que ha tenido que vender una parte de sus Bitcoin para no tener que vender máquinas ni sus colaterales. Entonces, esta presión de ventas... Se trata de Core Scientific, de hecho, Acabiche vendió bastante, ¿no? Vendió el 85% de sus Bitcoin, de hecho hay comentarios de que capitulo forma parte, ¿no? Del escenario que estamos viviendo y justamente lo que estamos comentando. Es una manera de no caer en default y prefieren salir de sus tenencias. Esto forma parte de una estrategia. Exacto. Al final, estas empresas, mientras no caigan en default, van a poder continuar mirando Bitcoin. Entonces, para el siguiente bullrun van a poder acumular Bitcoin, que se les va a revalorizar de una forma tremenda. Y ahí van a poder continuar abriendo operaciones o con sus planes. Pero bueno, sí que a corto plazo, pues estas empresas tengan que vender sus Bitcoin y eso puede aplicar una presión de venta en el mercado que haga que el precio baje un poco más. De verdad, muchísimas gracias, Marc, por todos tus consejos, toda la entrevista. Un tema súper interesante, como ya lo comenté. Y bueno, en efecto, y como lo mencionas, no queda más salvo llamar a la calma, a la paciencia y esperar que la crisis pase. Al final, yo creo que siempre forma parte de eso. Son escenarios que dejan alguna experiencia y la idea es, bueno, aprender y mejorar en ese sentido. Correcto, correcto. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, ya es lo que se suele decir. En VR Markets, en Cripto Inviernos, es el mejor momento para construir y dejar de hablar del precio. Así que nada, ánimo a todos los mineros y a toda la gente que está construyendo a día de hoy. Así es, amigo. De verdad, se trata de eso. Amigos de Cripto Noticias, un gusto de nuevo conversar con ustedes, tenerlos ustedes como nuestra audiencia. Ya será hasta una próxima oportunidad. Me despido. Soy Jesús Herrera. Hasta luego. Hasta luego.